La primera dama se volvió a robar todas las miradas por su atuendo nuevamente la primera dama, Melania Trump, vuelve a marcar tendencia debido a su particular y distinguido sentido de la moda. En su visita oficial al Reino Unido junto al presidente Trump la ex-modelo lució un vestido de gala del diseñador neoyorquino J. Mendel, el cual se asemeja al espectacular vestido de la princesa Belle en el clásico de Disney, La Bella y la Bestia. Tardaron poco las imágenes de la primera dama para que las redes sociales rápidamente hicieran la comparación entre Melania y el personaje de Disney creando memes que representaban al presidente Trump como la bestia y a su hermosa esposa como La Bella. Melania vestida como Belle de la Bella y la bestia es un poco irritable, escribió un usuario de Twitter. Otro preguntó si, ella está enviando un mensaje en secreto, con la mirada. El imponente vestido de Melania tiene un precio de 6 dólares con 699 centavos el cual combinó con zapatos de raso y diamantes. Just saying. 13 de julio de 2018 Disfruta las primeras ofertas del Amazon Prime Day 9 de julio de 2018 40 años de cárcel por intentar prostituir a su hija de 2 años 13 de julio de 2018 Amazon Prime Day ¿Qué es y cuándo comienza? 20 de junio de 2018 Viernes 13 y Mega Millions Trae un premio gordo de 13 de julio de 2018 Tres piezas de ropa que resaltan las curvas de las gorditas 12 de julio de 2018 Padre electrocutó a su bebé para revivirla, tras ofocarla 14 de julio de 2018 5 ideas para modernizar tu baño de manera fácil y económica 11 de julio de 2018 El video viral del reencuentro de un perro perdido con 14 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Sorpresivas similitudes entre AMLO y Trump ¿Y cómo pueden afectar? 13 de julio de 2018 10 suplementos para rebajar rápido que son económicos 11 de julio de 2018 Hombre le da puñetazo a mujer en exterior de centro comercial 14 de julio de 2018 Elimínalo amarillo de tus dientes con estos 8 productos 31 de diciembre de 2017 Trump hizo el ridículo con 4 explosivas declaraciones en su 13 de julio de 2018 13 de julio de 2018